En el segundo incidente iba tu primo, iba el chofer, iba tu padre y una chica que según me enteré es prima tuya, ¿no? ¿Cómo tú logras escapar y cómo logras salir ileso de ese atentado? Subí de repente fue un impacto, como un choque. ¿No tiros? No tiros. Pero sí hubo tiros. Hubo tiros. O sea, tu primo murió de impacto de bala y el chofer. Hubo tiros porque pues murieron con tiros, entonces hubo tiros, pero en ese momento era un caos, era una confusión. Yo cuando miré, sentí el primer impacto, me tiré al piso, fue la primera reacción. Bueno, puse el piso, ¿qué pasó? Pum, 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 choque, volamos, caímos. Primero que escuché, es mi equipo gritando, Gerardo, Gerardo, salí de la camioneta salpicado de sangre. ¿No viste a quién los atacó? No, miré a quién los atacó. Nárrame paso a paso, desde el momento que salen del centro nocturno, hasta que ocurre el incidente, el atentado. Sospechaban de que alguien los seguía, se percataron de algo raro. No, fíjate que, este, lo que son las cosas, cuando uno es sano, anda bien, uno fue a trabajar un fin de semana, unicorriente, llegamos, salimos. Yo recuerdo que en cuanto nos subimos, nos subimos a la Suburban, estábamos estacionados ahí en el Palenque. Entonces, sí, hay una cantidad de carros. No pensábamos, no volteábamos a ver, no, nunca imaginábamos que venía alguien detrás de nosotros. Como si nada veníamos cuando sentimos el primer impacto. ¿Cuántos impactos de bala recibió tu primo? Que yo esté enterado, no más un impacto de bala. ¿Qué dice tu madre, tus padres, o sea, de esta pesadilla que estás viviendo? Mi mamá sí estaba muy asustada, demasiado asustada estaba mi mamá y ahorita está más tranquila, creo que yo tengo mucha fuerza. Entonces, traté de tranquilizar a mi mamá y a mi papá, no, que entendieran cómo está esto y tratar de protegerme un poco, tener un poco más de seguridad y seguir adelante, no, con este proyecto. Dicen los testigos del incidente de Sinaloa de que los sicarios llegaron encapuchados y vestidos de policía. ¿Qué te han contado a ti? De eso sí no estoy enterado. Dicen los testigos del incidente de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa. Dicen los testigos del incidente de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa.